Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Meta Viasoli 5 de Phantom Pain. Hoy vamos a hacer otra de las misiones que necesitamos porque tenemos aquí al Code Talker, vamos que es la misión que tenemos que hacer, esta de Code Talker porque si nos están muriendo la gente en la base, ya nos tenemos en cuarentena pero como no sabemos cuál es la cura ni el motivo ni nada pues nos van muriendo entonces antes de que se nos quede la base vacía la vamos a hacer, vamos a escuchar a Miller en esta valleta. Un P.F. está instalado allí, pero también hemos visto un grupo no identificado operando en el área. Si Cipher desarrolló este patogén, hay una gran probabilidad que nuestro target ha sido un papel central en ese proceso. Pero es este suyo, un arma para superar Metal Gear? El patogén o suceso va a llevar a Cipher? Este es el clave para todo. Pues nada, está claro, hay que ir a por él. Y el único punto de aterrizaje sería este, así que. Vale, vamos a ir con unas adormecedoras y vamos a ir de vía. Nos llevamos a Ked porque nos va a hacer un papel de rastreo. Entonces se viene con nosotros porque el perro pues nos detectan enemigos pero si están como siempre está cerca de nosotros pues nos va a detectar enemigos cercanos a nosotros pero no los que estén por ahí lejos. Entonces aquí sí que nos viene bien. Vámonos para allá. Y elegimos de día porque luego cuando lleguemos a la zona de la mansión es posible que ya vaya de nocheciendo, que nos va a venir viendo. Gracias por ver el video. 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 En la montaña, en el pleno valle escondido. Gracias por ver el video. Parece raro, ¿no? Y tanto, y tanto. De momento vamos yendo. Vale, cuidado. Hay nibli, nibli. Cuidado porque por aquí hay neblina. No pinta nada bien. ¿Se oyen? ¿Se oyen voces raras? Cosa que no nos agradecer. ¿Se oyen voces raras? Bueno, bueno. Cuidado. Ostras. 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 Los secuaces de Scyther. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, son Skrulls, son Skrulls, está claro. Por lo visto son cuatro, así que vamos a ver si podemos ir acabando con ellas. De manera sigilosa. Con los haces de luz podemos ver dónde están. Podemos mandar aquí también a que nos vaya a reconocer un poco el terreno. Por ahí hay una, pero no veo bien dónde están. Por eso que también nos va a venir bien aquí ahora. Vale, por ahí están las de luz. Vale, ahí hay una. De momento no lo ha visto. No sabemos dónde estamos. No lo ha visto ninguna. Vamos a decir que nos eche un vistazo aquí a donde está la gente. Y así nos va revelando dónde están los demás. Vale, desplazándose a la nueva posición. Vale, esta no sé si está detrás de una piedra. Se supone que no, que debería estar a tiro. Esta se supone que debería tenerla a tiro. Vamos a probar a ver si es verdad. Y no nos la lía. La roca. Vale, le hemos dado. Cuidado, otro haz de luz por ahí. Aquí sí que hay que tener paciencia. Otra haz de luz que está por aquí. Por el bosque. O no sé si es la misma. Visto, visto. Vale. Aquí hay otro. Que no sé si nos está apuntando. No, está apuntando para otro lado. Podemos aprovechar y pegarle un tiro. Aunque está más lejos. Le atizamos en el cabezón. Vale, ha cobrado, ha cobrado. Va, va, va en dos. No, no estoy nada en el punto de mirada. Ha cambiado de sitio. Y el otro también se ha ido. La cosa es localizarlo. Lo bueno es como vamos en modo sigilo. O sea, lo estamos disparando sin llamar la atención. Ahí está. Vale, ese está... Ahí está entretenida. Se ha movido. ¿Te esperamos? Cuál es la hemos cambiado ahí de sitio, pero no nos lo detecta nada. La haremos... La cambiaremos en otro sitio. Vale, a ver, si están... De momento no... No vemos mucho. Aquí sé que hay que tener mucha paciencia, la verdad. Para checar aquí a la gente. Vale, ahí veo un... Un láser. Vamos a esperar... Vamos a mandar aquí otra vez que nos reconozca un poco el asunto. Otra vez. Eh... A ver. Si le decimos búsqueda... Pero bueno, no sé si aquí... Bueno, vamos a mandarla. He hecho un vistazo. A ver si aquí la chequea. Vale, creo que se ha ido al puesto de avanzada. Pero bueno. También podemos utilizar el noctocletrin en un momento dado. Y... Y nos las... Es posible que nos las refleje también. Vamos a esperar a que cualquier día llegue allí. Aunque se va a ir a... Está por ahí. Está investigando. Está investigando. Pues bueno, ya se han llevado dos disparos cada una. O sea, un disparo a cada una. Aquí hay que tener mucha paciencia. No nos queda otra. Por eso no venir de día. Porque se nace... Mira, ahí ya no nace luz por ahí. Por eso la cosa de venir de día. A ver si la... La... Conseguimos chichar. Mira, todo esto sí que nos vean ellas, claro. Vale. El mosqueo padre lo tienen. Está claro. Vale. Vamos a probar a... Con esto... Mira, ahí hay una. Vale, ahí hay una. Y... La otra estará más lejos, supongo. Bueno, pues ya que la tenemos checada. Aquí está la otra. Pero esa está... Está cubierta por una piedra. O sea, que esa no la tenemos a tiro. Vale, pues nada. Vamos a aprovechar que esta la tenemos a tiro. Queto, queto. Vale, esa... Se ha escondido. Ahora estará mirando el lado de donde está la piedra. Donde hemos disparado. Toca checar. Otra vez. Se oye el láser por aquí. ¿Visto? Está eliminada. Y nos queda otra por ahí, que en el momento... Vale, va... Viene de allí. De... Por aquí, por el bosque. Vamos, ¿dónde anda? Como también se van cambiando de sitio. Vale. De por aquí. Tiene que andar. Vale. ¿Dónde porras? ¿Dónde porras? Ahí. Vale. Vale. Me tengo medio localizado. Vale. pero no quiere salir pero está por ahí no le veo por la por la pantanalesa, a lo mejor voy a tener que gastar otro noctoclatin de esto para ver si me lo pero es que ni siquiera bueno, pues nada, ese no lo veo pero veo a esta, aunque esa tampoco la puedo chequear aunque está detrás de la roca vale, ahí me lo marca guau chaval, estaba lejos vale y escondida vale, a ver si le puedo atrizar de aquí si me moleste los árboles cuidado ha parado por ahí por ahí arriba está, anda la cosa es aprenderos los sitios por donde andan y ir pegándole disparicos disparicos vale, vamos a mandar a Ked por ejemplo aquí para que no a ver si ve a alguien porque supongo que debería ir checando a la gente pero nada aquí nada paciencia simplemente paciencia y esperar que porque también como se van moviendo y demás y que Ked no vaya desvelando alguna de momento no lo ha dicho no sabe nada no ha visto ni un pimiento la pobre tampoco veo yo láser después de ningún lado se lo toman con calma yo creo que como son colegis pues no no se pisan en el trabajo mira no te digo de dónde está ahí también podemos usar la visión esta y quizá podamos verla lo hace de luz más fácilmente exacto ahí veo una pero no sé dónde es por nada creo que ha vuelto al mismo sitio o esa es la otra que está en la montaña que no se la ve esta es la otra que anda por aquí yo creo vale aquí ya hay más mandanga acá sácame de sitio eso creo que ha vuelto a su sitio bueno voy a tener que utilizar el otro de estos ahí anda pues nada taponazo ha vuelto al mismo sitio vale dos menos nos queda otras dos vale esa está ahí que no nos ve vale esa va va ha cambiado de sitio vale por ahí está enchufando ahí está no sé si le puede pegar el tiro desde aquí vamos a probar o aquí hay una montaña bueno no si está ahí es que está está a tiro me imagino ah no ha dado en roca vale ha desaparecido se volverá a su sitio vale vamos a tener que ir avanzando ya vamos a decir aquí por ejemplo que se cambia aquí esta zona a ver si se chequea algo vale me voy a ir moviendo porque es posible que las otras dos estén por ahí más 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 lejos entonces tenemos que avanzar montaña arriba montaña arriba claro neutralizado ahora sale que no hemos neutralizado cuidado que aquí no estamos arriesgando mucho aunque yo creo que están están por la por la montaña no nos ven vale ahí veo a ver ves por allí hay una pero la montaña me la para para la esta hay que van a ver a ver a ver si aquí son son visibles vale por aquí dice que hay una ahora que he visto las de luz no creo que para ahí veo el rayito pues las cuales no nos dice un pibeto pasa de nosotros vale a ver a ver vale esta está allí la que hay por ahí está allí ah hay otra está allí pero claro está detrás de esa roca y no está tiro vale tenemos que avanzar entonces claro porque las tapa la montaña nada vamos avanzando con cuidadito que no nos amoche en la cabeza aquí ya estamos tomando unas posiciones más altas para que quizás desde aquí ya puede que podamos ver algo vale ahí hay una y debería haber otra por aquí ahí está vale vale la tenemos la tenemos a tiro tranquilo tranquilo se han puesto al lado a mirar para acá vale esa se mueve mirad se pone en una posición ventajosa con la niebla se ven los haces de luz también cuenta mucho vale parece que ha vuelto otra vez a a la zona vamos al a ver si por este lo le puedo enchufar a la otra le he perdido de vista ahora parece ahí está a este le podemos pegar un taponazo a la otra también pero bueno vamos a ya que estamos creo que no la voy a tener a tiro o las rocas pues nada le vamos a dar a esta un toque la lao mala suerte vamos con cuidado hay veces que vienen como nos localicen bien vienen a ver que que ha pasado vale por ahí parece que se ve algo vale esa está localizada pues nada un tiraco ahí sin pecharnoslo vale por allá está la otra esta se mueve esperamos esperamos los láser ahí por el árbol vamos está esperando a que cometamos un fallo que nos delatemos vale ahora vale esa la tenemos ahí vale bueno no lo vamos a pensar ya que la tenemos más tiro otro poquito la ha dado suele tener siempre dos posiciones de movimiento vale ahí ha vuelto una allí al bosque ahí vale visto mientras que sale la otra vamos viendo el jornal a este yo creo que con un tiro finiquitada vale por ahí se la ve la otra esta creo que uff no ha visto vale vamos a ver si enchufa con el láser ya nos queda nos queda un disparo a ver si no va a venir a veces viene y nos quiere pegar un guapacete se indignan se indignan y nos guamasean ahora vale por aquí tiene que andar a ver por ahí por esos árboles ahora no tanta maleza venga ahí lo que no sé si estará detenido a tiro porque cuidadín agáchate capucho vale le hemos hecho que se mueva a ver hacia dónde apunta le puedo estirar también un señuelo para que esté entretenida con el señuelo ya que no ha medio visto vamos a vale vale la ha visto y ahora está mirando de dónde va a disparar el señuelo vale ahí aquí hay roca está claro se mueve esta no va a dar guerra vamos a esperar a que aparezcan quitamos la marquita vale dónde está vamos a poner el la visión nocturna a ver si vemos el lag de luz vale está justo apuntando ahí vale ahora sí vale ya sí ya podemos pasar por esta zona que ya están ya pasados se han quedado aquí estuneadas y no tenemos futón pero futón para extraer el cráneo pero cuando cuando tengamos vamos a poder extraerlo también ahora de momento lo podemos así que nada no podemos hacer nada están por aquí pero no no nos la podemos llevar mofa así que nada vamos a ver tenemos que ir avanzando ahora y infiltrarnos en la en la base así que nada sigamos porque ahora nos toca ir a la a la a la a la mansión tenemos que ir por detrás de la catarata las seis que ya va a empezar a anochecer han desaparecido los cráneos y vamos a a ver vamos a mandar ahora otra vez aquí por ahí a que eche un vistazo por aquí a ver no bueno la mansión es aquí bueno ve 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 yendo nos ha ido soltando material ahí bueno bien bien ya os digo aquí mucha paciencia hay que tener mucha paciencia hombre hombre bien que nos van dejando cositas municiones y demás porque si no nos quedamos sin ella de hecho fijaros el rifle como me he quedado vale ahí está la mansión fina muchos soldados pero bueno ahora mismo pues eso ir pasando por aquí por debajo de la cascadita la la no está porque se ha ido a reconocer por ahí pero no ha dejado su ministro que eso nunca sobra esa es la idea vale que ya ha terminado bien pues vente pa'ca vente pa'ca que ahí no hay nada que ver aquí hay más cosas vale hay temas de la luz bueno bueno en fin vamos avanzando muchos enemigos muchos soldaditos vale nos llevamos nos llevamos las cosas aquí sí que podemos usar bien las estas ahí nos marca la puerta nos marca lo que podemos destrozar seguramente vale vamos a ir por el lado por este lado cargamos aquí y intentamos y intentamos sortear aquí a los enemiguetes todo lo que se pueda a ver aquí también tenemos lo de la luz vale para dejarlos sin luz pero bueno en un momento vamos bien ahora se trata de ir sorteando esta gente sin que nos vean este no puede ver este no puede ver ojo ojo con él vale vale no has dicho cosas del mortero vale a ver a ver si te ahora mismo está mirando para esta zona ahora mismo mejor esperar un momentín aunque es de noche pero mejor no jugándola un momento así sin hiloso ahora parece que estamos a otras cosas no le quitemos la vista hombre si ve algo moviéndose si que nos puede no sé si podré puedo ir por otro lado y subir creo que no voy a probar no se pierde nada pero creo que no no me da la opción a trepar por ningún lado no, no tengo que ir por aquí abajo vale bueno lo hemos probado venga amigo está ahí relajado ahí a lo suyo venga que sí que sí que sí que estás aburrido cuántas metralladoras llevas eh claro tengo que no he mandado a gente a destrozar la metralladora pues venga ahora se gira un poco y cuando no mire para esta zona es cuando podemos ir moviéndonos no nos queda otra cuando veamos que se mueve pues nos paramos hasta que es que todo tranquilo ya va a aparecer otro vale esperamos a que esté a lo suyo por allí parece que hay otro vamos amiguete vale se ha girado nos tumbamos rap tumbate hijo mío no te pongas de pie vale hemos pasado el peligro el peligro de que nos vean vale ese de momento bien ahora pues nada hay que hacer un poco el martillo de toro vale aquí hay otro pues nada cargamos y estuneamos un poco nos vamos a acercar un poco ahí adentro de la casa más al centro venimos aquí y así pues los que estén cerca de la casa que te lleven un chispacillo que no pasa nada vale mira ese va a venir por ahí pues también se puede llevar un chispazo ya que eso vamos a esperar que haga la rutilla mira ahí va a hablar dos bueno y este ya es que si viene por aquí que si cae pues no no le van a ver los compis esperemos chispazo que te creo a este no lo llevamos porque pueden sospechar y le ven los compis los que no quedan tuneados el problema es que claro hay hay varios bueno pero ya vamos más lejos más lejos más lejos lo dejamos aquí aquí no le ve nadie vamos a ir recogiendo los que pueden ser más bien visibles bueno ahí se de arriba si no se mueven los compañeros pero por lo menos los que hacen la ronda pues no los llevamos que no le vean los que andan por aquí haciendo la ronda como no se preguntan tampoco que donde andan nosotros tampoco vale vamos a dejarle por aquí vamos a preguntarlo vamos a preguntar se nos ha dicho donde está la entrada bien el anciano está aquí que no le hemos dejado bueno yo pensaba que me la había traído bueno 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 calla que me he dejado me he dejado olvidado venga sube no te lo pierdes ahora no se como me la he dejado olvidado a este venga no pasa nada vamos a preguntarle también a este más cosas así nos cuisimos donde están los compis y los planos mira hay unos planos vale nos los llevamos pues los dejamos vacío vale este este ha oído algo cuidado vale viene viene vienen dos cuidado bueno tan regular vale vale cuidado que viene uno por ahí dale ahí a ver que bonito vamos oh vale estuneado que bien vienen estos muñecos también preguntamos bueno vale estuneado preguntado vale estos dos están preguntados ahora me los llevo estos los quitamos de aquí de en medio y hay que ir preguntándoles cositas claro si oyen que lo mandamos para arriba pues es normal pero bueno ellos van hablando vosotros ir hablando y contándome cositas que no pasa nada vale me quedan aquí estos por preguntarle cosas a ver tú tú mismo vale tú que me cuentas no saben nada no saben ninguno vale a ver tranquilidad a esto a este le falta a este preguntarle un mortero claro este mismo seguro vale no saben nada los tíos vale nos quedan esos voy a ir a pillar esto que es para viajar con caja nunca sobra esto lo voy a pillar por si acaso me hace falta así muy bien vale y esto ya lo vamos a esperar mandar para arriba así como si nada acá nos lo llevamos todo y así no no nos sorprendemos venga para arriba vámonos para arriba eso eso es tan lejos venga para arriba hay unos planos que también hay que pillarlos venga ahí no hay dormido ahora vamos a tirar de brazo de brazo que es lo más práctico mira esto no lo podemos llevar también tiraremos de brazo a turdidor y decían que había un plano a ver cuántas cosas dice a ver sistema eléctrico plano vale ahí dice que hay un plano ahora lo pillamos ah vale que está en esa planta vale bueno tiramos de aquí por si nos hemos dejado alguno sin checar o que no lo hayan dicho pero no parece que parece que los que quedan están por aquí vamos a cargar mira ahí queda uno por allí por la puerta vamos a ir para allá y lo hacemos el rollo estúñico aquí hay unos dormidos cuidado este está de espaldas vale nos llevamos la cinta hay que llevarse un plano esto lo vamos a sacar fuera y lo estuneamos vamos nos lo mandamos nos lo llevamos a todos vale esto son eso es munición pero aquí hay otro esto lo podemos llevar esto lo vamos a dejar fuera para estunearle este se ha quedado aquí en los matorrales le preguntamos también porque como va por tardanza no nos van a dar el rango no nos van a dar el rango este porque tardamos mucho pero por lo menos si preguntamos nos dan los puntos que perdemos por tardanza pues lo ganamos con con los interrogatorios vale así que nos vayan contando cosas podemos ir poniendo ahora explosivos por ahí si ya dale dale hay que preguntar pregunta pregunta di que si a tu casa oh alguien ha entrado vale ahí ahí sí que la hemos leado vale esto no me lo esperaba yo aunque no quedan muchos pero no sé si llamarán a los refuerzos hola ha sospechado como desgraciado vale no sé si vendrán ahora gente ahora ahora hay que ir con cuidado las dos y sereno y aquí tenemos esto lo vamos a poder poner un ahora un C4 para que no llame por radio es de fuera un C4 un C4 para que no llamen ahora ya cuando tengamos a todos fuera enviado la base vienen con casco vienen con calesco no saben nada aquí y aquí a tomar por saco vale creo que no nos queda nadie más esperemos vale aquí le he puesto una bomba voy a ver si encuentro los planos No lo he visto. Me parece que había unos planos por aquí. O a lo mejor lo he recogido. A ver. Aquí. Plano, plano. El plano es importante pillarlo. Dice que está por aquí. Bueno, ya sí. Se pongo aquí una mina. Esto ya de gratis. Ahora podemos saquear todo el campamento porque no... No nos pillan. Vale, a ver si pillo el plano este. A ver dónde porra. Ah, por aquí. Abajo. Aquí. Vale. Y hay también una foto de... Que son 500 punticos. Y el plano... Del Brennan no sé cuánto. Es un arma mamalón. Vale. Bueno, pues ya no es todo lo... Las cosas estas de aquí. Nunca sobran. Y viene muy bien. No hay más cosas, así que ya... Podemos ir a por el amigo Codetacker. Lo que puedo hacer primero, antes de que... Lo que puedo hacer primero, antes de que... De nada... De nada... Aquí hay suministros... No sé si puede ir a por ellos. Antes de... Porque... Pues si me hace falta para... Porque luego cuando recojamos al Codetacker... Va a haber... Va a devolver enemigos. Entonces... Si... Si pillamos los suministros... ¿Dónde? Por resto. Aquí. Bueno, un poco de caca de cosas, pero bueno. Algo es algo. Silenciador. Vale, ahora sí. Venga, vamos a hablar... Con... Con Codetacker. Con Codetacker. A ver. Organizaciones... Que estamos por fuera, tal vez. Vale, entramos, tal vez. Podemos chequear toda la casa que queramos. Pero bueno, como... Mejor ir al grano. Vamos a por el... A por el ancianete. Estaba aquí en la... En la... En la parte de abajo del... Del hall. Y volvamos otra vez. Y ala. Aquí anda. Esta es la puerta que le decía... Que había... Que había... Cosas. Vamos, que estaba. Sigue así. Voy, voy, voy... Muy bien, ¿no? Voy sobre la pista. Muy bien, muy bien. Una puerta. Entramos. Veamos a ver qué pasa. Aquí, muy interesante... Todo lo que nos cuentan. Estoy esperando, Delizy. O que debería decir... Mejor a la... Esa es él. Esa es Code Talker. ¿Tienes conocido? Se infecta a mi hermano. ¿Cómo nos matamos? Silencio... o muerte... Podría estar aquí. Están quietos, tu vida depende de eso. Sit. El parásito ha infectado tu bandas. Esas son lavaras. Ellos entran la boca y se conectan a las cordas vocales. Ellos imitan la membrana del host. Nadie puede ver la diferencia. Cuando llegando a la maturidad, Ellos matan. Exposión a un sonido específico, que genera la copilación que resulta en lavaras, y empiezan a las cordas vocales, matando. El sonido específico... El sonido... 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 Este tiene poderes... Está claro... Le ha puesto la cara chunga... Como... Y ahora seguro que nos cuentan más cosas... El sonido... De acuerdo... El sonido... Pero... Es muy viejo... El sonido... El sonido... Y regresa a base... Vale... El aclaro... Que son... El sueño... De cada emperador... Desde la... ...que... El... Deja... ...las... ...de tu... ...y... Luego, los deslizamos en sus lares, destruyendo solo los que hablan su lenguaje. Él les llama sus Ethnic Cleansers. Ethnic Cleansers? Eso es lo que Skull Face es after. Y en Zoya, Diabolo, fue... Boss, él va a limpiar todas las lenguas, aparte de inglés, en la cara de la tierra. Ironic, ¿verdad? Ellos nos dieron lenguaje, y ahora... Ellos sacanlo. Es gracias a ellos, que el hombre primero aprendió a hablar. Pero ahora, las manos de sus clockos se vuelven. Y en la vuelta, se han sido... Lleguidos por las manos del hombre. vale, cuidado porque ahora va a haber enemigos vale, creo que está aquí por aquí cerca nos están buscando, hay un helicóptero o sea que, cuidado tiramos de esto y... vale, veis aquí enemigos no sé si hay muchos cerca pero se va a ganar un chispazo así de entrada estos dos por lo menos vale toca preguntar vale, aquí ya... pregunta que te pregunta intentar huir aquí hemos dejado todo es tuneado no, 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 no no lo dejamos a la merde vale, tenemos que traer un vehículo este de allí también pero antes vamos a poner el lugar seguro al amiguete a mi casa vale, aquí hay otro que ha dicho donde estaba preguntamos a este que tal de su vida de su vida que no, que no hombre que no le dejamos solo vale ya ni más enemigos por aquí, por la zona vamos a pedir recursos ya que no lo ha dejado por aquí Ked pues hombre no lo vamos a hacer un feo vale y tenemos que irnos ahora por el río con el amiguete si, si, si ahora ya me le llevo yo me le voy llevando no te preocupes no, no te preocupes no te preocupes que ahora va a haber gente va por la cascada nos tenemos que llevar por ahí, por el agüita pero con cuidado porque va a haber enemiguetes entonces vamos a intentar llevarle a salvo una zona segura como buenamente a ver por aquí por donde se pueda esto es ir yendo porque va a haber soldado así que hay que tener cuidado y estuneándolos no sé si por ahí se puede pasar con cuidado porque ahora hay patrullas ¿veis? hay patrullas de soldados entonces tenemos que ir estuneing que te estuneen para que no no, no, no no lo pillen no tiene que sufrir ningún daño el pobre a ver esto chequea vale esto lo hemos chequeado ahí hay otros dos estos tienen vale eso lo hemos dejado así dormidicos por ahí hay otros dos que se los chequeamos hay que controlarlos vale y me queda otro grupo de dos por ahí me voy a dormir me metí cuidado que se han dado cuenta estos a la huevada y a la huevada una ración de huevadas nunca sobran vale amigo quédate un momento no te preocupes no la dejamos vamos a checar si hay gente por aquí vale ahí hay otro otro grupo de dos no me preocupa de momento vamos a preguntar a todos estos y los stuneamos a tomar por saco para arriba nos quedan esos dos y otros dos no, no me quedan y aquí hay más vale porque si si esto nos lo van revelando por eso que vamos ganando venga otro que va para arriba así nos lo van delatando si no te preocupes a tu casa chaval vale tenemos esos dos pero hay más así que cuidao pregunta a este pregunta a este si ves que tal venga a dormir no, no, no tranqui, tranqui vale haces haces a dormir haces a dormir que levanto hasta luego chaval no, no le dejo tranquilo tranquilo que no le dejo ya es que le vamos a dar chispazo ya porque bueno, se van para allá espérate se van para allá vamos a preguntar si, se aleja se aleja a ver no, no le dejo no le dejo hombre no seas agonía no le voy a poder tirar los dos del chispazo a ver o puede que sí depende si van para allá uff va a ser un riesgo pero no importa a ver quien sea a estos mismos espazo que te crió y nos quedan estos dos vale están heridos no, no le dejo no le dejo pero hay que destunearlos que esto no la puede enviar encima está el tanque aquí ya vale, vale cuidado cuidado que el tanque no sé yo que estaba tan cerca vale, no pasa nada no pasa nada estamos limpiando la zona bien limpita a este le preguntamos por si hay más gente vale, cuida con estos que van a volver pero bueno vamos preguntando si, si, si vale vamos a ir a por eso que están haciendo la ronda no, no le dejamos al tanque ahí que está bien a gusto pero a ver a estos tampoco a estos tampoco vale no sé quien se habrá despertado como veis tanto pero bueno estos ya los mandamos a la merde directamente voy a preguntarle a este ya por vergüenza vamos a casa vale y ahora vamos a por el tanque vale el tanque está ahí uff hay más gente el tanque este hay que eliminarle si o si vamos a extraerle porque si no no lo va a dejar pasar entonces lo suyo hay que ir así como por debajo del no, no, no no le dejamos no le dejamos vamos a venir por aquí ya tengo aquí el brazo y todo que le podemos pegar el chispazo como solamente queda uno esperemos si parece que solo hay uno ah no por ahí otro por ahí bueno es el que habrá dado la alarma no pasa nada vamos a cargar el el chispi esperemos que este no se dé la vuelta este es el tanque que tenemos que extraer le pegamos el chispi chispi y así ya podemos traer el tanque y así ya podemos traer el tanque le traemos este le decimos aquí que nos cubra ya para que haga algo la postacha y vamos a cargar y vamos a por nuestro amigo el shalke hemos de la vuelta de todo el campamento pero nosotros tenemos que extraerle por por el por el río al amiguete río arriba ya vengo, ya vengo ¿ves? como no pasa nada creo que ya ya no nos no hay enemigos esperemos podemos dejar limpito todo podemos asegurarnos usando esto pero no no tiene pinta de hecho podemos llamar al helicóptero ya que creo que ya estará cerca si, vamos a llamarle así ya va un poco más ligero sabiendo por donde va a venir vamos más ligero vamos por aquí sin pisa pero sin pausa y esperamos a que venga se nos moja el amigo se nos moja y verás que pulmonía venga para casa bueno, misión cumplida bueno, misión cumplida y bueno, hemos interrogado a un montón de gente eso sí nos ha faltado extraer a los cráneos porque eso todavía no tenemos no tenemos el fullton vale, y nuestro rango ese que nunca sobra perfecto no sé si ahora habrá alguna conversación algo interesante vamos a ver que nos cuentan pero la verdad es que es larguita pero con paciencia se hace de sigilo bueno, pues ya está a ver si entre todos damos con la clave oh emblemas de los Red Security muy chulo el emblema y gente que viene a la base rango S bueno, bien, bien en general de bicicleta y aquí viene gente de rango S y todo vale he extraído bueno, sí, es que hemos extraído un montón por los que había ni los he preguntado que si te viene esto es para la base venga ay es un poquito extraído extraído si es que no hemos llevado todos los que había extraído mogollón mogollón a ver cuántos tenemos del rango A doble jamás dos pero sí, ya viene unos pocos mira, dos de rango S ahora de estos un montón de todas las categorías 18 bueno, no está mal luego estos de buena cantidad no hemos llevado pues la primera remesa que había a primera hora y luego cuando hemos sacado el code de ataque que habían vuelto unos pocos pues también han caído bueno, ha quedado uno por ahí y es que ha quedado pero porque no la había detectado si no me la había llevado también pero bueno tampoco pasa nada de eso que se ha librado de venirse a la modder ¿veis? misión cumplida pues ya que entre todos busqué la cuál es la solución o cuál cualquier otra cosa ¿cuál es la solución? 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 que se ha rendido inverte ah ¿cuál es la solución? que debes pagar para regalar tu palabra ok pues ese es el problema que se quedan fértiles Es el coche de la policía. ¿Eres el trabajo de tus hijos también? Un tipo diferente de la parásita de la vocal corda, conocida como el que cubre. Se actúa como la piel de la hosta, que brinda fuerza en cambio de la alimentación. Pero no sabía que esos hombres estaban infectados. Ellos fueron percibidos a servirle a él. Entonces, robar mi investigación. ¿Has visto uno de sus vehículos? Se capturaron un convoy que estaban escortando. Cargo es algún tipo de mineral. ¿Qué se convirtió de él? La Archaea Metallica. Sí, sí, sí. Eso salió. ¡Es él! ¡Es él! Claro que sí. Se nos viene una mandanga encima. Pues chicos, eso significa que esa va a ser la siguiente misión. Nos van a atacar los estos, los cráneos, seguramente, y se vaya todo al carajo. Voy a ponerlo para ver cómo continúa, pero lo haremos en el siguiente capítulo. Vale, ahí se ha quedado la cosa. Vale, ahí se ha quedado la cosa. No podemos permitirle que él tenga tanto poder. Vale, ahora nos dice por eso, que echemos un vistazo a la misión, porque se va a liar buena. Pero bueno, eso ya lo haremos en el siguiente capítulo. Cobramos las listas de retos. Y para adelante. Vale, plantitas. Dos soldaditos. Bueno, uno, perdón. De rango A y dos de rango S. Perfecto. Vale, todos serán para la cuarentena. Pero bueno, ahí están. Pues chicos, vamos a dejar aquí el capítulo. En el siguiente veremos la siguiente, que será de Archeas Mecánicas, seguramente. Con Cold Taker. Y lo dicho, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartirlo con vosotros. Muchas gracias por todo. Un saludo y hasta la próxima, campeones. ¡Gracias!